Hola, hola amigos, amigos, buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren, miren, miren acá les muestro, miren, los vecinitos los que me mandaron, bueno, un vecino por ahí, mire, un rico atol, mire, y harina también, mire, y chocolate, mire, rico, fresquito, mire, acabado de hacer, ve, mire, a veces me da pena, fíjese, pero digo yo, lo mismo han de sentir ellos, verdad, bueno, hoy estoy pensándolo así, porque, este, como yo hice la tortita, verdad, y les mandé la mitad, una mañana del pan de calabaza, dije yo, será, bueno, así nos regalamos alguna cosita, pero, de repente, ahora en la tarde, mire lo que me acaban de traer, bien rico, mire, bien rico, ya tengo, ya me había terminado el chocolate, bueno, Dios hace las cosas, verdad, porque yo lo regalé sin esperar nada a cambio, verdad, pero, este, mire lo que me mandaron, acá, mire, esto ellos lo hacen también para, para su alimentación, y mire este rico atol, mire, ya me lo voy a tomar, solo quería compartirlo con ustedes, mire, mire, nunca, bueno, uno nunca espera recibir nada a cambio, verdad, si regala algo, pues, que, no devuelvan, y así, una vez así, le digo yo, porque, bueno, a veces hago el montón, porque, a veces se me juntan los plátanos, va madura, y hago, este, el montón de canoas, y ya le mando, porque, ya le mando para todos, aunque sea una, cada uno, ahí, verdad, y, así, cuando hago algunas cositas, así, suficientes, siempre, a compartir, pues, mire, así, mire, qué alegría, mire, alegría, y no sé, qué pena sentí, verdad, buena, buena alegría, porque lo reconocen a uno como vecino, verdad, y ellos también, eh, mire, así, que, mire, mi linda gente, así, nos pagan, mire, mire, rico, verdad, bueno, mi linda gente, muchas gracias, fíjense que ahora, bueno, hoy es un sábado muy bonito, verdad, espero que ustedes también la estén pasando muy bonito, bueno, yo estoy acá en casita, eh, bueno, no quería compartirlo así, pero estoy un poco cansadita, fíjense, quizás hay, sí, se cansa uno de hacer cositas, entonces, este, bueno, hoy, este, dije, yo voy a, porque casi no me da sueño, yo padezco de insomnio, pero me recuesto un rato, aunque no me duerma, verdad, así que, mi linda gente, miren, acá compartiéndoles algo, que en mi tierra, aquí lo hacemos, para tenerlo en casa, verdad, porque como aquí uno va al mercado, igual allá, yo creo que igual allá tienen tiendas, tiendas salvadoreñas, y, y venden todo esto, y pueden hacerlo también, verdad, entonces, este, aquí también uno lo hace para mejorar su economía, porque si lo anda comprando, es, es más carito, y también, este, si lo compran, bueno, les revuelven una cantidad de azúcar, increíble, si ustedes supieran cuánto azúcar le ponen a eso, yo, este, cuando hago chocolate, le pongo dos libras de azúcar por libra de cacao, pero las que lo venden, le ponen cinco libras, seis libras de azúcar por libra de cacao, así que lo que usted está consumiendo es mucha azúcar, por eso yo recomiendo el chocolate hacerlo uno, porque uno lo va a hacer con la cantidad de azúcar que lo quiera, si lo quiere más amargo, lo hace más amargo, pero al momento de hacerlo, usted le puede revolver un poquito de azúcar a su gusto, pero cuando uno lo compra afuera es exagerado, y también le revuelven otras cositas, así que, mire, por eso uno debe de hacerlo, esa es mi recomendación, verdad, porque aunque hacer chocolate es un poquito trabajoso por estar pelando cada pepita, verdad, y de, y a veces hay que pelarlo cuando está un poquito calientita, porque se despega más rápido, pero este, es mejor hacerlo uno, pero ustedes allá, en otros lugares a veces no hay tiempo, verdad, de estar haciendo estas cosas, pero si lo venden, y ustedes saben dónde lo venden rico, pues allí hay que irlo a comprar, y no carecer de estas cositas que en nuestro país hacemos. Pues mire, amigos, bueno, yo aquí compartiendo este lindo detalle de mis vecinos, mire, estoy tomándome este rico atol que me enviaron, muy rico, atol de maíz, mire, ay, sí, a veces da penita, verdad, pero quizás lo mismo sienten ellos cuando yo les mando, ay, no, no, nunca me había puesto a pensar en eso, hasta ahorita que lo sentí así, es que me trajeron muchas cositas así, yo dije, ay, no, ay, qué pena, pero hay que agradecer, verdad, hay que ser bien agradecidos en la vida, y gracias a Dios por los vecinos que tenemos también, aunque bien pocos nos vemos, porque aquí, pues, es otra cosa, aquí las puertas cerradas y todo, solamente que uno haga algo y diga, no, mi vecino, así se ve uno, porque de otra manera no nos vemos. Increíble, se puede morir alguien y no se da cuenta, fíjense, el vecino, si no se le invita, porque como ni los velan acá cerca, no que en las funerarias, entonces no nos damos cuenta. Así es la realidad en este lugar, en todas las, en estos lugares, así es, no es como en los pueblos tan bonitos, verdad, usted se murió alguien y se da cuenta y allí van a la vela, y están los lugares, allí mismo los velan, no, por acá ni eso se da cuenta, uno vive encerrado, pero así es la forma en que nos relacionamos, y si tenemos algo, bueno, yo tengo aquel acuerdo, como yo me cría así, de esa manera, verdad, mi abuela si tenía algo, si tenía frijolitos, si tenía tortillas, y el que llegara, eso mismo comía, entonces, todo eso uno va creciendo con eso, y, y entonces yo hago, siempre hago, a veces hago más de la cuenta, y, bueno, uno ya tiene en mente, verdad, que va a compartirlo, pero, miren, mi linda gente, acá, compartiéndoles este hermoso detalle, de los vecinos, de los vecinos, porque es su esposa, mi amiga, y él, y sus tres hijas, miren, muchas gracias, mi linda gente, por verme, por escucharme, por estarme dando ese apoyo, y, muchas gracias, infinitas gracias, y, y que Dios les bendiga, y les apacigo esa nostalgia, que a veces sienten, por su familia, que tienen lejos, y, bueno, de verdad, les mando un fuerte abrazo, desde acá, de verdad, de mi corazón, y que Dios, me les dé fuerzas, para seguir luchando, por, lograr sus sueños, bueno, hasta pronto, amigas y amigos, bendiciones, bye, adiós,